El Rubén, reversionando Báilalo Báilalo Báilalo, cuando estás a mi lado yo entro en calor Báilalo, baila muchacha mi reggaetor Báilalo, cuando estás a mi lado yo entro en calor Báilalo, baila muchacha mi reggaetor Mi señorita tan linda y preciosa, con tu mirada tan caramelosa Mirala como baila, mirala como goza Tan solo movimienta a los hombres a cosa Báilalo conmigo pa' ver como es la cosa Vete y no tenerte mi corazón destroza Eres hermosa, belleza asombrosa Mícura escandalosa, eres hermosa Eres la dueña de todos los suelos Con tu toqueteo provoca el fuego Rompe el suelo, yo la deseo Me vuelve loco cada vez que la veo Báilalo, cuando estás a mi lado yo entro en calor Báilalo, baila muchacha mi reggaetor